En la bella población de Río Negro, Santander, a sólo 35 minutos de Bucaramanga, encuentras un lugar privilegiado por la naturaleza. El portal, un paraíso natural. Sus 40 hectáreas llenas de naturaleza y de vida ofrecen el ambiente ideal para compartir en familia. Aguas cristalinas, vegetación exuberante, construcción con conciencia ecológica y excelencia en el servicio, han posicionado a el portal Paraíso Natural como el destino ecoturístico preferido por las familias del oriente colombiano. El portal es un lugar lleno de paz donde puedes experimentar un verdadero descanso, tranquilidad y bienestar. Aquí la naturaleza es la anfitriona con sus verdes praderas y coloridos espacios que invita a disfrutarla plenamente en compañía de nuestros seres queridos. En este paraíso encuentras refrescantes piscinas de agua natural, pura, cristalina y circulante, ideal para tomar el sol y nadar sobre el agua recién emanada de la tierra. Las cascadas naturales de El Portal invitan a saludables y reconfortantes hidromasajes que te hacen sentir como nuevo. Sus senderos ecológicos, enmarcados por vertientes de aguas cristalinas, poseen numerosos refugios donde puedes disfrutar del descanso que ofrece un hermoso y tranquilo ambiente natural. Entre la flora nativa de los senderos se encuentras orquídeas, heliconias y helechos gigantes. La quebrada Zamacá, con su caudal puro y cristalino, forma pozos naturales al recorrer el portal. Allí puedes refrescarte y llenarte de la energía que transmite el agua circulante. El portal ofrece servicio de cabalgatas, nada mejor que disfrutar de la naturaleza en un buen paseo a caballo. El portal cuenta con un circuito de 4 kilómetros adecuados especialmente para la práctica del ciclomontañismo. Aquí los ciclomontañistas son privilegiados al poder observar la mejor panorámica. El portal posee hermosos lagos de pesca donde puedes disfrutar de esta tradicional actividad, mientras contemplas la belleza del paisaje y disfrutas del suave murmullo que ofrece el agua en movimiento. En el restaurante Mi Viejo San Juan, puedes deleitar el paladar con el producto de tu pesca. Este restaurante utiliza exquisitas recetas que conservan el sabor de tradiciones ancestrales. El portal fue una hacienda panelera por más de 100 años. Hoy continúa produciendo este nutritivo y típico alimento para el deleite de nuestros visitantes. Déjate endulzar. Pensando en la salud integral, el portal ofrece espacios deportivos para la práctica del voleibol, microfútbol y actividades de antaño como el bolo y el minitejo. Sin duda, los niños son quienes más disfrutan de este paraíso. El portal ofrece numerosos espacios recreativos al aire libre, donde los pequeños juegan seguros mientras disfrutan de la naturaleza. A la hora de comer, puedes visitar el restaurante La Hacienda, imponente obra construida por colonizadores alemanes hace más de 150 años. La hacienda fue restaurada, conservando su estilo centenario y sus paredes de tapia pisada. Sus balcones a vuelta redonda y sus arcos coloniales generan el ambiente ideal para degustar los más exquisitos platos típicos al suave ritmo de la música colombiana. Y al caer la tarde, comparte con tus familiares y amigos en el acogedor bar Caña Dulce. Donde puedes disfrutar del divertido karaoke y deleitarte con nuestros variados cocteles tropicales. Un día no es suficiente para disfrutar plenamente este paraíso. El portal cuenta con dos amplias zonas de camping y variadas alternativas de hospedaje para que disfrutes de una apacible y romántica noche o de una temporada vacacional con toda tu familia. Esto dentro de los más altos estándares de servicio que ofrece un club privado. El portal es una institución que ofrece bienestar a las familias de hoy, utilizando principios de desarrollo sostenible para que las familias del mañana también puedan gozar de los mismos beneficios. Visitar el portal te hará sentir renovado, porque tú y tu familia lo merecen. Para descansar, para jugar, para divertirte, tú podrás disfrutar. El portal, un paraíso natural. El portal, un privilegio familiar. Hi, my name is Kelly Schneider, and I'm from Oklahoma, in the United States. And this is actually my second time to come to El portal. And I actually brought my mom this time. I really love it here. Very, very beautiful. Love the food. Very good. And the service is just great. We feel so loved and welcomed here. And I'd really encourage anybody that's looking for a vacation with adventure and also wanting to relax and just see something that they haven't seen before, to come and visit El Portal. El portal, un paraíso natural.